El caso de la marihuana que hablábamos, no es la marihuana, el problema no es la marihuana. La marihuana es una plaga, como el tabaco, que nos dice que el tabaco muere, cuánto fuma, y no podemos notar de mi cuerpo. La marihuana es unaica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!